Entre la imprudencia y la temeridad que costó la vida de 52 personas, han fallecido incluso una familia entera. Pero estamos haciendo algo por evitar que nuestras pistas sigan tiniéndose de sangre y vivamos más tragedias como la de Pasamayo. Vamos a ver la crónica que Karina Chávez ha preparado y las respuestas que deben alcanzarnos las autoridades. Veamos. Tremendo el trabajo que están realizando bomberos, policía de rescate, también efectivos de la marina. Ahí ustedes están observando la recuperación del cuerpo número 11 y lo están haciendo por mar. Cuatro salvavidas, dos que están desplazando el cuerpo ya, lo están jalando con esa moto acuática y van a llegar hasta la unidad guardacostas que los espera metros más arriba. Este es el primer cuerpo que se ha podido recuperar a través de esta modalidad. Han utilizado acá los rescatistas este sistema de tendido de cuerda y acá ya han podido rescatar en total hasta el momento cuatro cuerpos. Al otro extremo van a ver el grupo de bomberos con rescatistas también de la policía que han tendido cuatro líneas que van directo al bus siniestrado y ahí han podido ya recuperar seis cuerpos. Entonces, estamos hablando en total 11 cuerpos que han podido ya ser recuperados. Están ya en la parte superior y en unos instantes van a ser trasladados a la morrie. Desconcierto, dolor y desesperación. La curva del diablo del serpentín de Pasamayo. Después de años, era nuevamente el escenario de muerte. 52 pasajeros sin vida y seis sobrevivientes fue el resultado de este terrible choque en el kilómetro 45 del serpentín de Pasamayo entre un tráiler y el ómnibus interprovincial de la empresa San Martín de Porres. Un desenlace fatal atribuido a la excesiva velocidad por ambos choferes y la invasión de carril por parte del conductor del tráiler, Cristian Quillaguamán, quien ahora está con prisión preventiva de nueve meses. 52 familias desgarradas por el dolor, envueltas en una pesadilla que jamás podrán borrar de sus mentes. Y es que no solo es la pérdida de sus seres amados, sino también la forma, el cómo los perdieron. Solo estar en la curva del diablo, de ver la altura desde donde se precipitó el bus y ver cómo quedó tras los impactos, era fácil y a la vez aterrador imaginar sus muertes. Mantenerse de pie y sin derramar lágrimas era imposible. Mira, tranquilo. Es un momento difícil, pero estamos haciendo una labor. Déjanos trabajar. Hablamos de un acantilado de por lo menos 200 metros de altura, de muy difícil acceso. Lograr descender e iniciar la labor de rescate de sobrevivientes y la recuperación de los cuerpos, teniendo en cuenta la marea y la densa neblina en contra, era de pensar una labor casi imposible. Se indica la policía que podría venir un helicóptero siempre y cuando el clima mejore. Vamos a girar para que ustedes se den cuenta lo nublado que está a esta hora de la mañana. No se despeja el cielo, así que la situación está un poco complicada para que las labores se hagan más ágiles. Minutos antes del mediodía del martes 2 de enero, el tráiler de la empresa Translevisa, conducido por Cristian Quillaguamán, se dirigía de Lima a Huachi. El bus San Martín de Porres, conducido por Dionisio Tapia, en cambio, retornaba a Lima. Es en la curva del Diablo, donde el trailero Quillaguamán le gana la curva e invade el carril contrario, impactando al bus. Ya hemos señalado, no hay vallas de seguridad. Ya solamente este muro, que apenas calculo, debe tener unos 40 centímetros de altura. Todo el muro destruido, por donde ahí ya fue el impacto. Y es acá donde contaban los pescadores que quedó al filo, ¿no? El bus tambaleándose, finalmente ya cayó hacia el acantilado. Este vamos a poner que es el ómnibus. Entonces, se entiende que estos chocan así, y por efectos de la maniobra, este viene acá. Y acá cae. Cae, que es la invasión de carril. Y como causas que pueden haber contribuido, también está el factor de velocidad. A partir de ahí, y las siguientes 48 horas, la curva del Diablo se transformó en el centro de operaciones de bomberos, navales y policías de rescate. Lo que sucede es que estamos tratando de recuperar los cuerpos que están atrapados entre los fieros retorcidos. ¿Han podido determinar cuántos cuerpos todavía están atrapados en el bus? Estamos avanzando de la parte de atrás hacia la cabina del piloto. Estamos todavía contabilizando, porque nosotros sabemos que ese bus ha estado en camino recogiendo gente. Por cielo, mar y tierra se intentaba salvar vidas y recuperar los cadáveres. Un panorama complicado para estos héroes anónimos. Mientras que para estos hombres, en vez de ayudar, lo único que hacían antes que bajen los rescatistas, tal cual Aves Carroñeras, era despojar a las víctimas de sus pertenencias. ¿Con el contrario a 11 siglos que ya tenían? ¿No? Apenas que robamos. ¿Con lo contrario? Sí. El primer día se logró subir 24 cuerpos, incluyendo el del chofer del bus y de la terramosa, Yomaira Kiche, quien hace poco había retornado al trabajo luego de haber dado a luz hace tres meses. La morgue de Chancay colapsó. Los familiares afuera esperaban su turno para hacer llamados y tener la difícil tarea del reconocimiento del cadáver. Ese mismo día, se logró también trasladar vía aérea a los heridos al Hospital Daniel Alcides Carrión y a otros centros de salud. Fue ahí donde conocimos la historia de Maximiliano Jiménez, el joven de 24 años que sobrevivió luego de salir disparado por la ventana tras el primer impacto. Que nos manifiesta Max, en primer lugar, él ha estado consciente en todo momento, ha salido por ese lado, no es que ha saltado, sino que la misma... El impacto ha rotado. Claro, el mismo impacto. El movimiento cubre. Y él ha caído en la parte de la arena y por sus propios medios, ha avanzado y ha sido rescatado por la empresa Norvillal. Carlos Alberto Ramos Vázquez, físico-culturista de profesión, también se salvó de milagro y resistió los fuertes golpes. Tiene la pierna rota, la clavícula no tiene salida, tiene cortes en la cara y un corte en la cabeza. Quiero saber qué agencia, qué tipo de soda tiene para llevarla a mi esposa en la clínica. Carlos Alberto retornaba a Lima. Había viajado a Huacho para pasar las fiestas de Año Nuevo junto a su madre, sin imaginar lo que sucedería. Incluso minutos antes del accidente se tomó esta fotografía dentro del bus. Las horas pasaban y el atardecer cubría el cielo. Apagaba la luz vital para los rescatistas. La marea subía. En ese momento estaba pendiente recuperar 24 cuerpos más, pero se tuvo que suspender los trabajos. La policía de rescate comienza ya a descender para poder llegar hasta el punto donde está el ONU News. Más de ocho horas de largo trabajo sin parar. Las cifras aumentaban. De los 24 cuerpos que se pensó faltaban recuperar, subió a 26. Es importante complementar la información indicando que se han extraído 26 cuerpos, 12 que estaban de ayer y 14 que se han extraído del vehículo conforme. Los esfuerzos por levantar el bus eran en vano. Se trajo dos maquinarias pesadas, cables especiales, pero no se podía. Y es que era necesario descartar la existencia de más cuerpos debajo de la carrocería del bus. Mi hija más querida, una bella persona, una hija muy obediente, era mi orgullo. Eso es lo que yo quiero recordar y quiero tenerla en un cementerio donde ir a llorar a mi hija. Marcos Díaz, padre de Indira Díaz, lloraba desesperado porque su hija no la hallaba. Acompañamos a la familia en este duro momento que lo tomó como propio todo el Perú. Y es que hablamos de 52 vidas perdidas en una vía de 22 kilómetros de extensión con 54 curvas peligrosas sin barreras de metales de seguridad. Alrededor de 26 accidentes mortales se han reportado desde 1990 en el Serpentín de Pasamayo. Y recién ahora se cierra el acceso a buses interprovinciales. A inicios de los años 90, un ómnibus de la empresa, Rollero, se precipitó a la altura del kilómetro 54 de la Panamericana Norte, dejando un saldo de 10 muertos y 38 heridos. Tres años después, en 1993, un bus se desbarrancó, dejando al menos 12 muertos y decenas de heridos. En 2008, un choque de buses en la variante de Pasamayo dejó 22 muertos. En el año siguiente, la tragedia fue mayor. 15 personas murieron carbonizadas tras el choque de un bus interprovincial, un trailer y un camión que llevaba solventes químicos. Estamos junto al coronel Valdivieso, jefe operativo de la zona, sobrevolando precisamente el lugar del accidente para que la policía ubique el cuerpo de Indira Díaz. Un sobrevuelo de la policía identificó, entre las rocas, dos cuerpos más. Colón celeste, arriba, colón celeste, hay un cuerpo, colón celeste, arriba, arriba, acá, arriba, acá. Se trataba de Indira Díaz, la joven de 22 años, estudiante universitaria que fue con cuatro amistades a Huacho a celebrar Año Nuevo. Y de Hada Burga, de 79 años, una dama amante de los viajes, cuya única hija al enterarse dejó Estados Unidos de inmediato para venir a Lima. Estoy agradecido a todos, a todos. Te agradezco de corazón, de corazón, si no hubiera sido por el apoyo de ustedes, no hubiera sacado a mi hija, ver cómo ha estado. ¡Mira Díaz, patates! ¿Hasta cuándo el manejo irresponsable y las carreteras sin protección seguirán sumando muertes? 52 familias hoy lloran las pérdidas. Nada podrá borrar de las mentes de los deudos la forma como murieron sus seres queridos.